El día viernes estuve con el director del ISTE Matamoros, lo que pasa es que seguimos batallando mucho con el tema específicamente de cardiología y al no tener el cardiólogo aquí en Matamoros tenemos que turnar la necesidad a la clínica que lo tenga más cercana, en este caso Monterrey y nuestro problema grave es que Monterrey nos está haciendo negativas de las referencias que hacemos entonces ¿qué pasa con estos compañeros? La preocupación era que se nos van a morir ahí en el ISTE entonces logramos tener la atención el día viernes de un cardiólogo de fuera, atender al compañero pero esa es una particularidad de lo que fui, pero en lo general te doy los tres temas que nosotros ahorita tocamos con él es la falta de especialistas, que tenemos que ponerle atención en el ISTE porque falta esos especialistas y especialistas de primera necesidad, o sea no tenemos cualquiera nos faltan internistas, nos falta el cardiólogo y nos falta definitivamente que tengamos un oncólogo quirúrgico porque tenemos un oncólogo médico, pero no quirúrgico. Y en tercer lugar definitivamente que estábamos tratando la atención médica en la tardanza que tenemos de todas las citas que se van a especialidades de los hospitales de segundo nivel, es decir una persona que hoy hace su cita de traslado a Monterrey porque se le detectó cáncer el oncólogo de Matamoros, su cita la va a tener el próximo febrero o marzo del 2019 entonces pues se nos mueren las personas definitivamente ¡Suscríbete al canal!